Bueno, muchas veces no estamos tan acostumbrados a este tipo de carrocerías aquí en América Latina. Las Station Wagon se conocen particularmente bajo la introducción de vehículos de características Premium. Volvo tiene una unidad de esta, Mercedes-Benz tiene, Audi también tiene Station Wagon, pero en este caso estamos hablando de la marca Subaru con el Oldback. Sin embargo, quiero decirles a todos ustedes que esta carrocería no solo es más espaciosa, sino que tiene una gran capacidad 4x4 de simétrica al de la marca, la cual nos indica que también puede ser funcional para cualquier tipo de situación y terreno. Subaru Oldback. Antes de continuar, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Además, recuerda, todos los días estamos subiendo contenido. Si necesitas asesoría en el mundo de los autos, visita nuestro sitio web www.solucionesautospull.com donde también podrás descargar totalmente gratis nuestra guía básica para comprar auto nuevo. La marca Subaru nos ha invitado a este Overland Fest que se realizó aquí en Puerto Berrío y obviamente nos prestaron esta de aquí, el Subaru Oldback, el cual definitivamente nos deja gratamente sorprendidos por sus capacidades para el tema 4x4. No quiero hablar de ninguna marca, sin embargo, les quiero decir a ustedes que vehículos preparados para Off-Road Extremo hacían tiempos en la pista de 2 minutos, 2 minutos 5 y esta de aquí, obviamente, un piloto experto, Nicolás Bedoya, hizo 1.30 y 7.1.35 aproximadamente. No tiene una altura libre del suelo tan amplia como las competidoras, así que definitivamente es un producto el cual le puede sacar mucho provecho y esa es la versatilidad que estamos tratando el día de hoy con el Oldback. Bueno, ahora bien, tiene un motor de clase H4, motor boxeador con 260 caballos de potencia y 375 Nm de torque. El Oldback monta un modo de conducción realmente interesante, un modo de tracción inteligente denominado S-Mode. Y desde la versión de entrada hasta la tope de gama, ustedes ya conocen la marca Subaru, conocemos el sistema de tracción symmetrical all-wheel drive. Es una característica bastante especial donde cada una de las ruedas tiene un sistema o un esquema de tracción inteligente. Como decirlo de esta manera, cada rueda tiene su propio cerebro. Ahora bien, ustedes se preguntarán qué es capaz de hacer el Subaru Oldback, pues vamos a ver lo que es capaz de hacer esta belleza de acá. Bueno amigos, definitivamente el Subaru Oldback se trata de un vehículo extremadamente versátil. No solo es un Station Wagon para toda tu familia, si tienes un perro bastante grande y lo puedes llevar obviamente aquí, sin ocupante, realmente cómodo. Se trata de un producto que hace parte de la familia del segmento D o mid-side, así que toda tu familia va a viajar realmente cómoda. Ahora bien, hablemos del aspecto diseño en esta camioneta. Principalmente vamos a anotar el esquema en las luces. Todo esto tecnologías de proyección, tecnologías LED para nuestras trazadoras, exploradoras hacia la parte de abajo, grandes espacios de refrigeración y el logo de Subaru. Subaru. Tenemos aquí estos ojos denominados para la marca Tecnología E-Site. Esto de aquí es Tecnología E-Site. Esto complementa detección de peatones, animales, ciclistas, cruz control crucero de forma adaptativa con función Stop e I-Go. Además, contamos con características de diseño ya realmente continuistas dentro de la marca Subaru. elementos con cierto grado de inclinación para refrigerar los puntos críticos. En este caso, este motor boxeador H4 de 260 caballos, 2.4 litros y es la unidad o la versión turbo. Así que esto empuja con una contundencia realmente especial. Se siente delicioso cuando vas en carretera para adelantar. Y además, un esquema o sistema de suspensión increíble. Miren esto cómo absorbe los golpes. De esta misma manera, se comporta dinámicamente en la carretera. Lo que les decía, hablando de diseño, por el lado tenemos calcas 4x4, esta ventana como si fuese una sola pieza, arriba este rack, y esto es lo increíble del Outback. Miren, aquí tenemos muchísimas maletas y no vamos a sacrificar en ningún momento el espacio. Contamos con sistema de mallas a costado de costado y podemos abatir la segunda fila de asientos si a lo mejor queremos meter elementos bastante grandes aquí. Podemos si bien bloquear cerrando o cerrar directamente la compuerta desde esta fácil posición. Para aquellos a los que nos gustan ver las configuraciones de los motores, pues aquí les muestro el denominado H4 2.4 turboalimentado de 260 caballos. Bueno, primero que todo, obviamente tenemos aquí nuestro intercooler. Está bastante caliente. Esto es para refrigerar el aire lo máximo posible, mandarlo lo más frío al sistema. Por este lado vamos a notar nuestro sistema de frenos ABS, EBDBA, control de tracción, control de estabilidad y muchos otros factores. Todo esto está acompañado también con el sistema S-Mode, el cual es un esquema de tracción muy inteligente en este caso, el cual nos va a sacar de cualquier apuro. Miren nomás, aquí tenemos nuestra computadora. Ese es el cerebro del vehículo. Por ejemplo, si esto se daña, este es el cerebro de todo. Inyección, energía y todo lo relacionado con, además, el esquema de seguridad. Tenemos nuestro booster y otro tipo de elementos. Así de sencillo, así de claro. Se trata de un motor boxeador con pistones opuestos. Por ello, el centro de gravedad, en este caso Subaru, es bastante bajo y así que ayuda muchísimo al tema de la dinámica, al tener un motor bastante abajo y pistones opuestos cancelando el movimiento del motor. Ahora, tenemos hacia estos costados, o hacia estos lados, respiraderos, para poder refrigerar de forma eficiente nuestro motor y por aquí recibe el aire nuestro intercooler. Ya que hemos conocido algunas de las características del mismo, miremoslo en la parte de adentro y les indico a ustedes las configuraciones multimedia y otros detalles. Bueno, primero podemos notar que la apertura de las puertas es bastante amplia, aproximadamente unos 82, 83 grados. Tenemos seteos de dos memorias, dos posiciones de conducción y, además, configuraciones de un solo toque para nuestros elevavidrios, los cuales tenemos ventanas insonorizadas con un plástico en la parte intermedia de entre lámina y lámina. Configuraciones de un solo toque y, además, un antipinzamiento o antiatrapamiento. Cinco cinturones de seguridad de tres puntos, pretensionador, limitador de carga y estos de aquí son inerciales. Todos estos son materiales especiales dentro de la familia Subaru. Son cueros con costura, el timón bastante especial, configuraciones realmente completas, control adaptativo, detección de vehículo próximo, detección de líneas en carril centrada en la misma y parte multimedia. La pantalla multimedia está firmada por Subaru Starlink. Tenemos NFC. Colocas tu celular aquí y, sencillo, así de simple, se va a conectar con este centro multimedia. Tenemos un botón de fácil acceso. Home, medios, teléfonos, radio, Subaru Starlink y otro tipo de características. Así como administrar el esquema del aire acondicionado a través de estos comandos totalmente táctiles. Una zona independiente para este lado y otra para el acompañante. Este de aquí es un sensor que te indica si estás mirando la carretera y si tú te descuidas, esto de aquí va a leer tus ojos y te va a decir si el vehículo de adelante avanzó para que tú te pongas las pilas y arranques el vehículo. Hacia este lado tenemos espacios para dispositivos, los móviles de gran formato. Reversa, neutro, drive y un modo de conducción manual a través de estas paletas aquí a los costados del timón. Todo esto de aquí está firmado con cuero sintético. y se siente muy bien al tacto. Costuras. Tenemos hacia este lado estos espejos retrovisores electrocrómicos y seteos para uno, dos, tres garajes independientes. Guantera. Control de descenso a terciopelo. Espacio de dos portavidas hacia este lado. Un primer espacio, un segundo espacio para guardar lo que queramos allí. Tengo una posición de conducción muy amplia, muy cómoda. Estoy realmente cómodo en el producto. Y obvio, si me voy atrás voy a tener muy buen espacio. Sin embargo, les quiero mostrar a ustedes los espacios que tenemos allí en rodillas, cabeza y demás. Así que vamos allá. Bueno, una cosa que se me había olvidado es que tenemos sistema de audio firmado por Harman Kardon. Así que la sensación de sonido al interior de esta camioneta es realmente increíble. Tenemos calefacción. No sé por qué esta configuración. Pero vamos, está bien para las ciudades muy frías aquí en el país. Puertos USE 2.1 amperios. Carga rápida. Tenemos cortenillas de mapas. Y como pueden notar, el espacio de mi cabeza es muy amplio, incluyendo los espacios de mi rodilla. Como pueden ver, es bastante amplio. Tenemos un túnel de paso por rigidez torsional y estructural. Y porque por aquí pasa nuestro cardán, el cual le da sistema de tracción a las ruedas traseras. Tenemos microperforados. Aquí hacia el centro. Espacio de dos portabebidas. Y realmente aquí tienes un viaje placentero. Muy cómodo. No se sacrificaron los materiales. Tenemos la misma calidad que teníamos en la parte de adelante. El levavidrio es otro tipo de características. Y bueno, este de aquí es el Subaru Outback en cuanto al tema de habitabilidad interior y nivel de equipamiento. Bueno, si tú quieres un carro realmente versátil dentro de la familia de los Mid-Side Segmento D, que sea un verdadero 4x4, que sea capaz de salir a cualquier tipo de terreno, que tenga buen espacio, que sea un vehículo de aventura, un vehículo para usarlo como tú quieras y para lo que tú quieras, pues aquí está el Subaru Outback. Es sumamente confiable, uno de los mejores en cuanto al tema de aspecto, confiabilidad en los mercados más exigentes y por obvias razones, aquí no es la excepción. Así que, ahí lo tienen. Lo siento más y como siempre, nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!